Cuando yo muy triste estoy ¡Jugalú! Voy a bailar Es un ritmo, sensación Es muy fácil de gozar A mí me gusta El bugalú Como lo gozo El bugalú Así lo bailo El bugalú Para tu coche voy a bailar Con este ritmo que hace gozar Para tu coche voy a bailar Con este ritmo que hace gozar Para tu coche voy a bailar Con este ritmo que hace gozar Para tu coche voy a bailar Con este ritmo que hace gozar ¡Jugalú! 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 ¡Jugalú, jugalú, jugalú, jugalú A mí me gusta el bugalú